Después de tantos años dedicándome a esto, a hacer revisiones, a mostrar Linux en vídeos, he aprendido la importancia de hacer este tipo de vídeos en frío, porque hacerlos en caliente, mala cosa. Si yo ayer instalé Ubuntu 24.04, LTS, Noble Numbag creo que es, con la intención de haber hecho el vídeo anoche. Si llego a hacer el vídeo anoche, os lo juro, destrozo a Ubuntu de cabo a rabo, lo pongo a parir, como lo puse en redes sociales, lo puse en caliente. Esto va a ser una opinión, como dije antes, un poco llevado por mi experiencia, un poco llevado por mis sentimientos, pero un poco llevado, yo soy usuario de Ubuntu de la primera, ojo, la conozco desde que nació. Y va a ser un poco una opinión de Ubuntu llevado por esa parte de mí que ha visto nacer y crecer a Ubuntu de toda la vida y que ha visto también lo que se ha convertido, que tienen su derecho a ese enfoque que están dando, por supuesto. Entonces, es algo como que los viejos usuarios de Linux, los que conocemos cómo nació, cómo creció, los que conocemos Debian, no estamos asimilando, no estamos encajando. Entonces, habría que preguntarse, ¿es culpa solamente de Ubuntu esta evolución que está dando, Snap y todo el tema, o es culpa nuestra por quedarnos anclados en unas costumbres, en unas cosas que se hacían antes en una distro basada en Punto de Apple? Por ejemplo, una distro basada en Debian, ¿no? Que es cómo nació Ubuntu. Pues entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Es como con la música moderna. Para mí el reggaetón realmente me resulta vomitivo. Bueno, cuatro canciones sueltas para pasar un día de fiesta, sí, pero este machaqueo repetitivo, repetitivo de música basura, que es como yo la catalogo, escuchar, usar y tirar, nosotros no nos hemos adaptado a esto. La generación nueva, los niños y niñas que mueven el culo en tistas con estas canciones, pues sí. Y entonces, Ubuntu, no voy a decir que Ubuntu es como el reggaetón, porque este, ya os adelanto, que es un gran lanzamiento. Ubuntu 24.04, no nos equivoquemos, es un gran lanzamiento, pero siento que ya no es para mí. Y siento que ya no es para una parte de personas que hemos visto nacer esto. Los viejos linuxeros, los linuxeros de hueso duro. Que Ubuntu se puede usar lo mismo en el usuario novato que experto. Pero mi sensación, vuelvo a repetir, es algo muy subjetivo. Mi sensación es que Ubuntu ya no es una distro para la gente vieja, para la gente antigua de linux. Ubuntu, como yo lo veo, mi opinión, que puede variar de la tuya perfectamente, y todas son respetables, por supuesto. Mi opinión es que Ubuntu ya no nos quiere. Ubuntu ya no nos quiere a los viejos linuxeros. Ubuntu ya no nos quiere a la gente que la vimos nacer y crecer. Ubuntu ya nos quiere dejar atrás y adoptar esa gente nueva, esos amantes del reggaetón en TikTok, por hacer esa comparación que dije antes. Ubuntu 24.04, mis conclusiones. Es un gran lanzamiento. ¿Es una distro recomendada? Sí. Sí. ¿Es una distro recomendada? Sí. Para esta gente nueva, que no tiene por qué saber que existe .dev, que no tiene por qué saber que existe Gdebi, que no tiene por qué saber que existe Sinacti, que no tiene por qué saber que existe dpkg, que no tiene que saber que existe apt, que no tiene por qué saber que existe un Mozilla Firefox directamente, un repositorio .dev, apt directamente de la gente de Mozilla. entonces es una distro recomendada para la gente nueva, sí para la gente que ve TikTok ve reggaetón en TikTok, por supuesto pero no es una distro que va bien en hardware, que reconoce prácticamente todo hardware existente que no te va a dar demasiados problemas aparte de la tienda de SNA 4 cositas que a poco que tengas un poco de luces geeks en la cabeza si encuentras cualquier cosita la pones en Google y se soluciona el momento, pero sí siento que no es una distro ya para viejos, que no es un país para viejos, que no es una distro para viejos que Ubuntu quiere deshacerse, no me sale si lo junto a todo despacio, hacerse, si lo junto a todo no me sale, porque yo soy así deshacerse, deshacerse, lo hago todo con S es una distro que quiere deshacerse que no quiere contar es más fácil de decir con los usuarios viejos porque los usuarios viejos tenemos las viejas costumbres de pkg apt .dev y todo eso entonces el nuevo enfoque el nuevo enfoque de Ubuntu es esas costumbres borrarlas es una nueva era el Ubuntu del .dev llegó a un fin de ciclo y nosotros somos ese ciclo viejo entonces no es una distro para mí ya que la puedo usar sí pero con mis cositas como el chico este la vi este de y fos la puedo usar perfectamente como estáis viendo aquí ningún tipo de problema pero ya me me quedo con ese reconcome por dentro que puede ser cosa mía por no adaptarme a los nuevos tiempos puede ser pero yo ya estoy viejo para adaptarme no quiero salir de mis costumbres soy ochentero musicalmente hablando y en el tema del cine y en muchas otras cosas y entonces en esto soy de la vieja escuela y aquí es donde Debian es Debian y Ubuntu lo encontro en la calle gente pero sí te la recomiendo por supuesto te la recomiendo si no eres un viejo como yo te la recomiendo perfectísimamente es un gran lanzamiento no olvidemos Ubuntu 24.04 DTS es un gran lanzamiento pero no es un lanzamiento que te he hecho para mí no es un lanzamiento que esté hecho para mí si yo comparo el mismo Ubuntu con Fedora Genome me quedo con Fedora de todas todas mil veces antes por esto porque Fedora no me ha cambiado no me ha quitado esos RPM como si el punto es algo que necesitaba soltar en frío no en caliente hago este vídeo anoche lo voy a repetir según mi pesado y la destrozo y yo sé que me hubo gente y entonces por eso me lo pensé y he preferido hacer el vídeo en frío que vuelvo a repetir grandísima distro grandísimo lanzamiento estable rápida pero se está convirtiendo en una distro que no es malo se está convirtiendo en un sistema operativo para usuarios nuevos que no le interesan la informática eso es como yo lo veo no sé si coincidís me lo podéis dejar ahí abajo en la cajita de comentarios en la cajita 2 2 2 2 2 2 4 2 2 los y 3 y 4 4 A 5 5 6 5